Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Lata, al Anecdotario. Se han estado rumorado muchas cosas acerca de la Kings League y bueno, vas a tener muchísimo tema de conversación durante las próximas semanas, desde hace ya varios días. He tenido pláticas con ustedes y hoy voy a revelar algunos secretos y comentar algunas cosas que se han dado a conocer en los últimos días. Ya muchos de ustedes se enteraron de nuestro jugador número 11, el primero de ellos, el primero que presentamos, ya está en las redes sociales, ahorita les digo quién es y lo que opinaron ustedes y las respuestas que les tengo. Y también les diré toda esta especulación que se ha dado durante las últimas semanas, meses, quiénes fueron los presidentes, los dueños de equipo que no lograron llegar a la Kings League y por qué. Algunas cosas me constan, otras se las diré en su momento, que son rumores, pero tengo buena información, así que quédense, pónganse cómodos porque aquí arrancamos este anécdotario. Ok, me han estado diciendo que por qué no estuvo tal o cual personalidad dentro de la Kings League y esa pregunta pues la he leído durante semanas y bueno, se han ido ahí acumulando en el camino diciendo, hombre, hubiera estado mejor que estuviera tal o cual persona. Sobre todo después de ver, digamos que esta etapa de pretemporada, todavía no inicia la liga, la liga ya oficialmente se anunció cuando comenzará, será el 25 de febrero. Pero en lo que llega ese momento, pues ya hay muchos presidentes o dueños de equipos más ausentes y otros más presentes que otros. Trataré en la medida de lo posible no juzgar porque obviamente hay muchas cosas que a veces desconocemos, que ignoramos, que no sabemos por qué circunstancias se dé. Porque obviamente todo el mundo andamos en chinga, pero vemos algunos que nos damos más tiempo que otros. Hay unos que no se han parado para nada en algunas juntas o en algunos chats, en el chat de presidentes. Los entrenamientos de sus propios equipos ni siquiera se han asomado. Y bueno, pues cada quien, a lo mejor hay alguien que está entrenando gruesísimo y le está metiendo una producción brutal y a la mera hora en la cancha, pues van a valer madre. Y habrá quienes no se lo están tomando tan en serio y lo están tomando ahí nada más como un hobby, como literalmente el partido que van a jugar los domingos y ya. Y resulta que la romperán. No lo sabemos. Eso se verá a partir de esta última semana de febrero, pero la lógica te dice que si le inviertes en todo sentido, en nivel futbolístico, en recursos, en pasión, en esfuerzo, pues los frutos se verán reflejados en el marcador. Obviamente esto tiene que ver con un rollo geográfico, ¿no? Me llamó la atención que vino Jero y la novedad y lo que presumían los jugadores era, miren, tenemos la visita de nuestro presidente, qué chingó que vino. O sea, la primera vez que se presenta un entrenamiento. ¿Por qué? Pues obviamente porque viven en Argentina, güey. No es tan fácil, el espalda de familia incluso, entonces no es tan fácil como ya trasladar su vida hasta acá, hasta la Ciudad de México durante todas estas semanas de entrenamiento o de partido. Entonces para ellos es una novedad, ¿no? Constantemente voy a poner el ejemplo de lo que yo hago, de lo que hacemos en Peluche Caligari, pues porque obviamente es lo que me consta y ya saben que de eso se trata el anecdotario, de hablar de las cosas que me constan y de las cosas con las cuales puedo platicar y compartir con ustedes. Entonces, en nuestro caso, nuestro compromiso ha sido total. Hemos tratado de estar involucrados en muchos sentidos, en conseguir la cancha, en llevar, desde llevarles las aguas, güey, ¿no? Que con lo que implica eso de todos los días estar atentos obviamente a que no les falte nada. Ha sido un aprendizaje. Cada una de las personas que integramos este equipo en todo sentido, en la parte de la cancha y fuera de la cancha, hemos tratado de coordinarnos y ha sido un aprendizaje constante para que estemos al tiro. Pero conseguimos una cancha poca madre en cuestión de las dimensiones, porque no ha sido fácil. O sea, dénse cuenta, la cancha, si ustedes no lo saben, la cancha de la Kings League mide 60 metros por 40. Les estamos hablando de una cancha de FUT7. Las canchas de FUT7, por lo menos aquí en México, y yo creo que en todo el mundo, son mucho más pequeñas, güey. ¿Por qué? Porque el concepto de FUT7 se inventó para los viejitos, güey, o para los que no se completaban, o para los que estaban retirados. El punto es que no se jugaba en campo grande de 11, sino se hizo una cancha mucho más pequeña, entonces las dimensiones, el esfuerzo y demás será menor. Entonces quiere decir que, por ejemplo, algunas canchas de aquí de México, en la que yo juego los domingos, esa mide 54 por 35. He visto que hay un equipo que está ahí en esa misma cancha, es mucho más limitada. O sea, que va de 54 metros por 35 contra 60 por 40. O sea, se están quedando 5 metros de cada lado cortos. Entonces aquí conseguimos una cancha, incluso es un poquito más grande, que podría clasificar como FUT9. Pero bueno, a nivel físico, a nivel de esfuerzo, a nivel de espacios que puedan estar utilizando los jugadores, creo que nos podría beneficiar ya a la hora de entrenar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no estamos entrenando en la cancha oficial? Porque la Kings League Américas es una franquicia de lo creado en España. Entonces tiene que estar, por lo menos, igual de chingona. Y yo sé que buscaron canchas por toda la Ciudad de México. Y mira que hay un chingo de canchas y adivinen qué, no encontraron ninguna. Ninguna que se adaptara a las necesidades para el montaje de producción, de transmisión, las gradas, los palcos, todo lo que involucra tener una cancha a la altura de las expectativas. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Estos cuates dijeron, vamos a construirla. Y están construyendo la cancha. Yo he sabido desde el año pasado las diferentes fechas en las que dijeron que se iba a estrenar en la Kings League, o sea, el primer partido. Sí lo han movido, pero de las últimas que dijeron, obviamente, es la del 25 de febrero. Sin embargo, no lo habían dicho públicamente. Entonces, para mí, después de saber que le habían movido un par de veces esa fecha de inicio, pues tenía que ver, obviamente, con que llegaran a la fecha estipulada. Y que si había algún pedo, pues, cambiarían la fecha internamente del primer partido. Aquí ya se chingaron, porque ya lo dijeron a nivel público. Y ya se comprometieron que el 25 de febrero va a estar lista. Y, de hecho, ya empezaron a repartir los horarios para los entrenamientos dentro de la cancha. Tendremos un par de oportunidades para usar la cancha durante la semana, cuando no son partidos oficiales. Y entonces, bueno, ya. En ese momento, pues, será un entrenamiento mucho mejor, porque ya tendremos claro, tanto los jugadores y todos los involucrados. ¿Cómo serán las medidas para jugar y competir en esa cancha? Que va a estar bien chingona. Me han enseñado algunas imágenes, algunos renders. Se ve impresionante. Tuve la oportunidad de ir hace poquito y vi el trabajo en obra negra, más bien obra blanca, porque aquí hay varias cosas. Porque imagínense todo lo que involucra crear una cancha de este estilo. El pasto, las gradas, el montaje que debe de tener, el domo. Me estoy riendo porque yo le calculé y dije, no mames, güey. O sea, si yo jugar aquí, si yo un día juego aquí, pues, a huevo le voy a pegar al techo, güey, en un despeje. A mí se me hizo que no está tan alta como debería, pero también son parte de las condiciones de una cancha de este estilo. A diferencia de los grandes estadios del mundo súper tecnológicos que son techados, que tienen una altura cerda, pues, aquí es un domo. Es una cancha techada y tiene una altura limitada. Ya veremos qué tantos accidentes ocurren a la hora de estar jugando, porque si es que le vuelan, pues, tal vez le pegan al techo. Y eso, por lo menos en las canchas que yo he jugado con techo y pasa eso, se reanuda con un bote a tierra o con un tiro ahí libre, indirecto, a la altura donde haya pegado del techo y ponerla ahí en el pasto. Volviendo al tema de la ausencia de los presidentes. Por ejemplo, los colombianos, a ver, una de las grandes figuras que tiene esta liga es James Rodríguez. Es el presidente de uno de los equipos, pero James no ha podido venir porque James es un jugador inactivo. Entonces tiene entrenamientos y tiene compromisos con su equipo ahí en Brasil. Sin embargo, pues, eso hace que la presencia del presidente de los parceros se anula. Ha estado conectado unas dos o tres veces, como en este streaming, y de repente habla. Ya conocimos, creo que una vez conocimos la voz de James Rodríguez, pero pocas veces más se le ha escuchado. Pero también comparte la presidencia con Pelicanjo y, pues, tampoco ha venido mucho. Vino, obviamente, a la presentación oficial y se ha conectado también un par de veces, pero, por ejemplo, para el draft. Fueron los únicos que no vinieron, güey. Eso está raro, güey. Por lo menos a mí, así es como lo sentí. Todo el mundo hizo el esfuerzo. A ver, hay gente de Chile, de Argentina, de Puerto Rico, de Estados Unidos. O sea, obviamente los mexicanos. Aquí estuvimos todos. Y vuelvo a lo mismo, todos tenemos trabajo. Y es un poquito el concepto de que varios de los equipos tengan dos presidentes. Si no puede uno, pues debería de poder el otro. Entonces, pues, así te vas repartiendo la chamba. Ellos no vinieron. Y ustedes se preguntarán, ok, ¿y por qué no escogieron a otras opciones que tuvieran aquí mucho más cerca? Pues porque el concepto de Kings League Américas fue concebido para que fuera una liga multinacional. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en España, donde casi todos, la mayor parte, el 80%, viven allá. Entonces es mucho más fácil tenerlos juntos. Acá va a ser todo un rollo porque se echaron la bronca de decir, ok, esto va a ser de todo el continente americano. Y entonces agarraron a gente de diferentes países. Eso hace que se limite la participación física de todos ellos. Aunque, bueno, ya se sabe que históricamente, por ejemplo, lo que ha sucedido con Juan y con Rivers, pues es que siempre han estado de una u otra forma. Yo a ellos sí los veo muy comprometidos y lanzándose cada vez que pueden a Barcelona. Pero la mayor parte de las veces están conectados simplemente ahí de manera remota desde Monterrey hacia el foro en España. Y ahí es donde empiezan los rumores. Por ejemplo, ¿qué pasó con todos los que dijeron que tal vez estarían y no estuvieron los mexicanos? Uno de los más sonados fue la cotorriza. Y ya los voy a ventilar. No, bueno, la cotorriza desde que ellos y yo, pues ya sabes que muchos de nosotros estamos como muy conectados y platicamos muchas cosas. De repente cuando tenemos una duda, lo que sea, a la distancia de un telefonazo nos vamos platicando. Y entonces yo sabía de varias personas que estaban involucradas en todo el proceso y de repente me preguntaban como mi opinión. Mi opinión no cuenta en nada porque yo no soy socio, yo no soy organizador, yo no soy nada. Pero me tenían algunos de las personas que están involucradas en la organización desde hace muchos meses. Pues me preguntaban qué opinaba acerca de tal o cual persona para ser parte de esto. Inclusive me preguntaban cuando ni siquiera yo estaba seguro. Entonces me costaba medio trabajo así de, híjole, mames, pedo, güey, yo voy a confiar en el mundo y voy a estar abriendo la boca además diciendo quién me gusta y quién no me gusta y quién sí podría hacerlo con el riesgo de que de repente me dijeran, ah, pues tú no, güey, mejor le vamos a decir al otro. El punto es que salió el tema de la cotorriza, platiqué con el lobo un par de ocasiones y estaban bien prendidos. Pero ojo, los presidentes que se involucran en un pedo de esta magnitud es porque le quieren dar realmente prioridad en su vida a este proyecto. Y en el caso de la cotorriza, o sea, si hay estandoperos exitosos actualmente son Ricardo y Slow. Entonces tienen un chingo de chamba. Y la chamba siempre se está planeando, por ejemplo, los shows desde meses antes. Un año antes estás ya planchando lo que vas a hacer durante el próximo año, desde enero hasta diciembre. Y entonces ellos ya tenían muy claro lo que iban a hacer, los días en que iban a hacer shows y demás. Entonces, pues imagínense el problema que eso implica. ¿Por qué? Pues porque los shows de comedia siempre son en el fin de semana. Y bueno, con esta técnica de dos presidentes, pues bueno, si no puede uno, pues entonces entra el otro. Aquí el pedo es que los dos presidentes trabajan juntos, son marido y mujer, son amantes, son amigos. Se la pasan juntos, se besan y se tocan sus partes. Además hacen show juntos. Y entonces, si no puede uno, pues seguramente el otro tampoco. Entonces, sí era un pedo. Ya no supe cómo fue las últimas llamadas de esta telenovela de la cotorriza con la King's League. Pero sí, yo sé que nos dolió a todos, güey. Porque yo dije, no, mamá, es que chingón compartir un proyecto con ellos. Nos vamos a cagar de risa. Le iba a ir cabrón a las transmisiones a la hora de que nos estamos chingando. Y yo sé que son futboleros, que les gusta también este rollo. El punto es que, pues ya, de repente me enteré que siempre, que dice mi mamá que siempre no, que la cotorriza no iba a estar. Y ojo, hay otros que no son tan grandes como la cotorriza, ¿no? Y como otros presidentes que son gigantes en la plataforma, en cualquiera de ellas, en las plataformas digitales. Pero eso, ¿qué les puedo platicar? Otra pequeña anécdota. Cuando fui a Barcelona a platicar con Piqué, estuvimos grabando lo del escorpión al volante, pero también me dio ahí una vuelta por Cosmo. Y me platicaba y hablábamos sobre la King's League Américas. Todavía estaba como muy en pañales, aún no estaban definidas muchas cosas. Yo estaba en pláticas, pero no tenía definido tampoco, no había firmado nada. No teníamos ya la certeza de que yo iba a estar. Pero me preguntaba de algunos personajes, me preguntaba de algunos creadores, Piqué. Y aunque eso es el mundo digital, pues obviamente no estaba tan empapado de todos los personajes por acá, ¿no? Entonces yo le decía, ok, ese que me mencionas es muy futbolero, no tiene tanta audiencia. Pero le sabe cabrón al fútbol. Y otros, no mames, estos güeyes son villameloncísimos. Este güey es villameloncísimo, está chaval, súper villamelón. No tiene ni puta idea del fútbol, pero le gusta ir de repente a los mundiales. Le gusta ir de repente a alguna cosa de este estilo. Y su contenido principal no es fútbol, pero su audiencia es gigantesca. Y después de platicar todos estos, como estas dos grandes opciones, entre los que les gusta mucho el fútbol y entre los que tenían mucha gente, recuerdo que Piqué me dijo que él prefería, por lo menos en ese momento, lo estábamos hace meses de distancia, que prefería gente que supiera del proyecto, de gente que le encantara el fútbol, gente que se fuera a comprometer, más allá de que tuvieran una audiencia gigantesca y que tuvieran millones y millones y trillones de seguidores. Entonces, como que esa era la prioridad, por lo menos en ellos, ¿no? Saber que había personas que les encantaba este proyecto y que se iban a comprometer con todo. Y si bien es cierto, llegaron muchos creadores y muchos presidentes que era como lógico por el tipo de contenido que hacían. Como el caso de los futbolitos, que ya se habían involucrado en la Kings League de España. Como el caso de Castro, que es un cuate que está dedicado a mucho rollo de videojuegos y sobre todo de fútbol. Como el caso tal vez de Germán, que también tenía mucha relación con la gente de España y que es una de las grandes leyendas en el mundo digital. Es de la época que llegó YouTube y así algunos nombres eran como muy lógicos, pero otros se convirtieron en una sorpresa. A mí, por ejemplo, de los que me sorprendieron, aunque no es como que nunca se habían escuchado dentro de los rumores de los posibles presidentes, eran Alana y Barca. ¿Por qué me sorprendió? No por ellos, sino porque no estuvieron otros. Alana y Barca, pues también tienen mucha relación con todo este mundo de streaming y los hemos visto colaborar con muchos streamers en los últimos años, en los últimos meses. Y sin embargo, yo sabía, por lo menos de lo que había platicado con ellos, que existían otros regios con interés de que estuvieran en la Kings League. Tanto interés de la liga como interés de ellos. Pero vuelvo a lo mismo, aquí sí son rumores, los que voy a decir, los nombres que voy a decir, son rumores totales, pero que tienen que ver con el mismo caso de lo que sucedió con Cotorrisa. Se habló de hacer un ensamble regiomontano que incluyera a Adrián Marcelo, que incluyera, no sé si juntos o separados, Franco Escamilla, que incluyera a La Mole, que incluyera... ¡No mames! Se los estoy diciendo y se les está haciendo agua la boca. ¿Sí o no? Pues estaba poca madre compartir, además yo, en lo personal, compartir con ellos hubiera estado de huevos, hubiera estado poca madre. Pero creo que tiene que ver, como se los dije, con un rollo de agenda. Es, a ver cabrón, de entrada ustedes vénganse para acá y no es fácil. Si Barca y Alana apenas pueden venir, han venido un par de veces. Estamos en pretemporada todavía, ¿no? Pero apenas han podido venir. Pues imagínense estos güeyes que no se dedican como Barca y Alana a hacer transmisiones en vivo y ya, sino que tienen que irse a dar gira por Estados Unidos, por toda la República, por todo Centro y Sudamérica. Pues es obvio que igual no se podía, igual iba a estar bastante difícil. Y entonces, pues la conclusión fue que nos quedamos con las ganas. Yo dije, no mames, o sea, me hubiera encantado cuando me preguntaban. Yo decía, güey, claro güey, ellos tienen que estar. Y también yo me proyectaba en esas mesas de debate, en esos programas especiales y decían, no, va a estar bien chingón, etcétera. Ya lo han platicado muy públicamente. En la primera instancia, estaba pensado un equipo donde iban a compartir la presidencia, Layun y Chicharito. Son buenos amigos, entonces se iban a llevar muy bien, pero a la Homera ahora, pusieron a Layun de presidente de la liga y a Chicharito pues le dejaron al equipo solo. Sé que le sugirieron un par de veces que metiera a otro presidente como para que dividiera su tiempo de futbolista profesional en activo y en este proyecto, que le ayudara a alguien. También se lleva con Layun. Imagínense qué tan cuates son Layun y Chicharito, que no tenían pedo en compartir, sobre todo Chicharito, no tenía pedo en compartir una presidencia con él. Sí tuvo bronca en aceptar a otro youtuber, a otro comediante, a otro influencer. Yo sé que le sugirieron varias veces algunas cosas y Chicharito no necesita por el nombre, por la figura que es, por la leyenda que es y por el jale que tiene, no necesita una persona que le aumente sus números, pero sí necesitaría a alguien que estuviera mucho más presente. Un poco lo compensó al final metiendo al Capi Castro y a Oribe Peralta. Son dos tipazos y pues saben lo que hacen, pero no se dedican ellos a redes sociales. No están aportando tantos números como si hubieran metido a alguien más. Sé que a unos otros les invitaron, a otros influencers, llamémosle, ellos solitos dijeron güey, yo no tengo ni puta idea del fútbol, cabrón, y voy, o sea, yo no voy a saber qué decir. Este rumor, por ejemplo, el Mariana, le vale pito el fútbol. El Mariana podría ser el streamer con más audiencia actualmente en México, por lo menos en México. Siempre compitiendo con los grandes, de repente poniéndose a la par pues otros tantos como Juan Guarniz o como Westcott, como etcétera, pero el Mariana ha estado presente y tiene gran carisma, güey. A mí, yo, o sea, si hubiera sido el Mariana y el Mariana me hubiera preguntado, yo hubiera dicho que sí, güey. No importa que no supiera tanto de fútbol, pero él yo creo que se sentía inseguro de estar ahí como medio metido a la fuerza porque no es algo que le encante. Sin embargo, con lo cagado que es, pudo haberle dado la vuelta y echar desmadre con nosotros. Entonces, hubiera estado padre que estuviera él y él no quiso. Otra opción que fue un poco lo que hicieron con Yolo y Donato que son personas que no son oriundas de México o no tienen nacionalidad mexicana, pero que viven en México. Eso pudieron haber hecho con muchas figuras de internet que se encuentran aquí. Por ejemplo, yo hablé de un Fede Vigabani, güey. No mames, a ver, Uruguay presente con el pinche youtuber más exitoso de los últimos años, de los más vistos de los últimos años. No estoy diciendo que tú seas fan, que tú tengas que ser fan. Ahí están, son números. Fede Vigabani es uno de los youtubers y no es que el más visto en los últimos tres años. No hay nadie que le llegue a sus números, está muy cabrón este güey. Y no sé si le haya llegado la oportunidad. Yo sé que le gusta el fútbol, ha estado en la red aquí en el ata conmigo. Hablando de gente de gamers y demás, pues Antrax pudo haber sido una buena opción. Escabeche que hace tantos equipos, inclusive compartiendo una presidencia, pudieron haber estado Eddie y Brian por acá. No sé si les llegó la invitación. Yo un poco sondié con ellos. Oigan, ustedes entrarían, les gustaría. Y la respuesta siempre era como positiva, pero obviamente de ese punto a que se ponga de acuerdo la gente en todo sentido, en cuestión de agendas, de compromisos, de lo que involucra, de la inversión que tenían que hacer, de las condiciones del contrato, etcétera, a que se concrete, obviamente es un trecho bastante largo, bastante amplio. Y sí se necesita compromiso, sí se necesita estar ahí presente, porque justo hicimos una convivencia aquí con el equipo de Peluche Caligari. Traje a todos los chavos aquí a esta baticueva a que platicáramos o a que echáramos ahí una comidita y que nos conociéramos un poquito más. Va a ser falta hacer esas reuniones más seguido, porque pues estuvo chido, pero pues nunca terminas de conocer a la gente y menos pues nada más en un segundo o nada más por estar en la cancha con ellos. Pero parte de lo que les decíamos mi hermano y yo en esta plática, entre muchas otras cosas, es que se iban a meter ellos como futbolistas, a pesar de que algunos tienen más experiencia que otros, algunos jugaron profesional y otros pues están muy chavos, algunos tienen 18 años, les decíamos, ok, van a entrar a esta liga que está en medio de una vorágine y un torbellino de comentarios en redes sociales. Trucha, porque les van a pasar a ustedes cosas por la cabeza cuando lean los comentarios. A ustedes y a todos, si alguno de los jugadores de los otros equipos me están viendo, les regalo el consejo también, que es hasta obvio, pero si no lo tienen presente se van a malejar cabrón, porque todo mundo los va a criticar, cuando la caguen van a ser el peor jugador del mundo, si les pasa a las grandes figuras de la primera división y de la Champions League, imagínense cuántos se van a tocar el corazón para hablar mierda de ustedes, ni poquito, entonces les van a dar con todo wey, les van a insultar y les van a decir y a lo mejor pueden ustedes engancharse o pueden deprimirse en su casa a solas o lo que sea, o pues tener una madurez express emocional para decir wey, me vale madres, sigo adelante, pues cada quien pondrá a prueba la técnica que quiera hacer y la actitud que quiera tomar, nosotros a nuestros jugadores pues les dijimos eso wey, y dicho y hecho cabrón, o sea, después de que salieron todos estos jugadores que tienen el privilegio de la duda porque no son tan conocidos, estos 10 primeros jugadores, en su mayoría, esos 10 de cada equipo no son conocidos, hay algunas excepciones, pero si de por sí a ellos les tocó también que les tiraran desde su liga de origen o desde su ciudad de origen, pues bueno, ahora imagínense lo que les va a tocar vivir aquí, no va a estar fácil. Ahora, también faltan los jugadores 11, 12 y 13 que han sido también muy criticados, que si se robaron un jugador de España que si viene y que se hizo la polémica, ya lo platicamos en su momento, y que algunos te muestran los jugadores, cada quien, dependiendo de su nacionalidad, pone a su jugador franquicia, a su jugador 11 o 12, esos jugadores para no dar las cosas entendidos, son los jugadores que tú puedes traer de la nada, o sea, porque tú quieres y pueden ser unas grandes estrellas, conocidos o desconocidos, pero tú sabes que te van a apoyar al equipo, y entonces algunos venden a su jugador como una pistola, como una leyenda de su liga, de su país, pero la verdad es que gran parte de esos jugadores no son conocidos, entonces de repente los venden como, uy, qué chico en eso, y pues no los conocemos por lo menos los que no somos de ese país. Nosotros ya anunciamos que vamos a tener por lo menos cuatro de esos, cuatro jugadores 11 y 12, o sea, cuatro jugadores franquicia que meteremos, y esos jugadores franquicia, se los platico aquí entre compas, pues la mitad van a ser famosos y la mitad no van a ser tan famosos, sabemos que son una pistola, eso sí, no hay duda, güey, entonces nosotros vamos a tratar de reforzar a nuestro equipo lo mejor posible, y así fue con Lozoya, fue el primero que se dio a conocer, que se ha dado a conocer hasta ahora, nuestro jugador 11, y él estuvo en los tryouts esos que hicimos nosotros internos en Peluche Caligari, pero también había metido su inscripción para los tryouts de la Kings League, y obviamente destacó cabrón, fue uno de los más más chingones de toda la liga, nada más así de sencillo, tan chingón era, que varios de los equipos se acercaron a él a preguntar por sus servicios, porque tenían la opción de apartar jugadores de los tryouts para que no llegaran al draft, entonces si tú los apalabrabas antes, ya no participaban en el draft, iban a ir directamente contigo como jugador 11 o jugador 12, ese fue el caso de Lozoya, muchos se acercaron, nosotros ya lo conocíamos, él quería estar con nosotros, y dijimos, ok, no arriesguemos más, este es un jugador que vale la pena tenerlo sí o sí y quemar esa bala de jugador 11, entonces dijimos, no vayas al draft, quédate con nosotros, lo anunciamos, dimos su currículum, ha jugado en división de ascenso, pero también en primera división, en Veracruz, en Xolos, en Torreón, en los Santos de Torreón, y es una pistola, así de sencillo, es un chingón, lo pusimos ahí y empezaron las críticas, ay, tanto para eso, güey, no hombre, yo pensaba que iba a ser no sé quién y no sé quién y no sé cuánto, ojo, como se los dije, los jugadores 11 y 12 pueden o no ser poco o mucho o nada conocidos, el jugador 13, ese sí, creo que tendrían más razón la gente por exigir que sea una superestrella, una superfigura, a la altura de lo que ha sucedido allá en España, entonces, esa es la diferencia, ya anunciamos a este jugador y hubo todo tipo de comentarios, unos que lo conocen perfecto, otros que confían en nuestro criterio, en el criterio del profe Ángel Reina y otros que dijeron, ah, ¿por qué ese güey que era así que? es zurdo, ¿cuántos zurdos hay? es una chicolevia y bueno, es parte de nuestra familia y así como nos muestran cariño a nosotros, muéstrenle cariño a él también, síganlo en las redes sociales y apóyenlo y en las siguientes semanas o en los siguientes días se enterarán del resto de los fichajes que tenemos para ustedes, les van a mamar, les van a encantar, si no están tan conocidos como ustedes piensan, confíen en nosotros, pregúntense, ¿por qué Gabo y Alex habrán decidido hacerle caso a Ángel y en conjunto agarrar a ese jugador y no agarrar a otro, algo a detener güey, ya la historia será la encargada de juzgarnos y decirnos si nos equivocamos o si acertamos, pero entre tanto, téngannos confianza y apoyen con todo al peluche Caligari, aquí tengo otra parte de la lista de la gente que platiqué o sabía que tal vez existían esas posibilidades, alzó la voz por ejemplo Iván Full, creo que en alguna publicación o algo así dijo yo quiero, es un cuate que se dedica mucho al fútbol, no sé por qué no llegó al final del día, es más como youtuber, como que trataban de buscar ese equilibrio para no irse al extremo, porque si bien allá en España la gran mayoría son streamers, lo que no querían que sucediera aquí era ni que la gran mayoría fueran streamers, ni que la gran mayoría fueran nada más youtubers, sino que hubiera de todo tipo de gente, inclusive tiktokers como el caso de Mercedes Roa, entonces pues bueno, no quedó ahí, muchos me han preguntado de Fede Lobo, Fede no sabe ni madres de fútbol, ajá, pero pregúntenle al pelusa, ese sí está muy cabrón y el pelusa forma parte de nuestro ADN, entonces de alguna u otra forma siempre estará en nuestro corazón, ahí estarán todos los integrantes del pelusa Caligari que no juegan ni con sus mocos, pero tal vez estarán o no involucrados en esta aventura, otro, este sí no tengo ni idea por qué no quedó, y los escuché desde el principio, Fernan Flow, Fernan, ¿por qué no quedaste güey? O sea, ya sé que te retiraste a tu anciana edad de 15 años del mundo de las redes sociales, pero Fer, no tengo el gusto de haberlo tratado tantas veces, un par de veces lo vi, lo saludé y me cayó de huevos, estaba todavía pendiente de los colpeones del volante, pero hubiera estado muy chingón que estuviera involucrado, creo que tenía el suficiente empuje y engagement y la gente lo hubiera apoyado y no sé qué tanto le gusta el fútbol o no, pero hubiera sido un gran elemento para que estuviera en la Kings, no se dio, aunque pónganse también a pensar algo, eh muchachos, nunca digan nunca, estamos hablando de una liga sumamente joven, si nosotros no hemos ni terminado de salir, ni nos han cortado el cordón ombilical a la Kings League Américas, y la Kings League Infojobs, la de España, está también en pañales, son un bebé güey, es un bebé de dos años, imagínate, y ojo, con esto digo que no todo, y se ha escuchado muchos rumores, que si Iker Casillas ya va a dejar el equipo o no y así se ha dicho de otros tantos, inclusive aquí leí al otro día un rumor acerca de Westcott, que si ya se quería ir, todo esto que le estoy diciendo es extraoficial porque son rumores que están ahí en las redes sociales, no sé qué tipo de acuerdo tengan contractualmente, o sea, en contrato ellos con sus diferentes equipos, pero nada es para siempre, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquiera de ellos o todos los demás podrían irse en algún momento de la Kings League, y eso significa que se deja ese hueco para que de ese mismo equipo llegue otro presidente o presidenta o presidentes, o de ese hueco se quita ese equipo y lleguen y traigan un nuevo concepto y llenen ese hueco, otros como estos que acabo de decir o como otros tantos que se han rumorado tanto en España como en el resto del continente americano, entonces nunca piensen que ya se acabó wey, esto apenas está comenzando, esto apenas se le está dando forma y va a estar chivón. Y adivinen qué, les voy a ir platicando que unos días antes, no sé exactamente qué día, porque me han estado preguntando acerca del jersey, unos días antes del 25 de febrero, o unas horas antes, no sé, se estarán presentando todos los jerseys oficiales, todos los uniformes los van a poder ver de todos los equipos, adivinen qué, cada uno de los presidentes, los que sí queremos a nuestro equipo, los que sí fuimos esta semana a las instalaciones de la Kings League América, ya vimos nuestro uniforme y el nuestro, el del peluche Caligari, está que te cagas, está bien chingón wey, tuvimos la oportunidad de tomarnos algunos la foto oficial, nos encantó, estábamos rayados como niño con juguete nuevo, muchas personas me han estado preguntando acerca de la camiseta, cuándo la pueden tener, va a estar de venta en la página de la Kings League, en Culto Fútbol, creo que va a estar en Innova Sport, todas van a ser adidas, todas las camisetas y están bien chingonas wey, tienen una calidad brutal, 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 les van a fascinar, estoy seguro, a nosotros nos encantó y ya queremos presumirlas con todos, ya queremos mostrarles las fotografías y ya queremos que también ustedes se tengan puesta, su pecho clases, más pedido, la gente Lucha Caligari, ahí nos vemos en las canchas, en las calles y en todo lo que se nos va a ocurrir para hacer con ustedes, porque esto como se los dije, apenas va a comenzar, yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este anecdotario, ¿qué otro presidente te gustaría tener en algún momento de la vida? ¿qué otro presidente o dueño de equipo te gustaría que tuviera en la Kings League America? ¿cuál le darías las gracias? ¿y cuáles sueñas que algún día sea parte de esto? no se pierdan como se los dije en los anuncios oficiales del resto de los jugadores, del resto de la familia del Peluche Caligari y síganme en las redes sociales y sigan todas las redes sociales del Peluche Caligari para que se enteren específicamente de la parte de fútbol si es que son súper fans y obviamente pues con todo lo que involucran los contenidos que estamos haciendo en todos nuestros canales hermanos. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan, yo soy Alex Montiel y pasan los chidos, suscríbanse y nos vemos en el cine y en la cancha también. Bye. Chau.